Leonardo Silva Revisorio 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 Hace 100 años, si alguno de ustedes había que sacarle el esófago, la única forma de reemplazarlo, ese órgano que nos ayuda a llevar la comida desde la boca hasta el estómago, era con una manguera, como la que pueden ver en ese señor, que la pueden comprar en cualquier ferretería. Eso era bastante básico, pero era el manotazo del ahogado en ese momento. Después de 100 años, imagínense ustedes, por ejemplo, lo que evolucionó la telefonía desde Graham Bell hasta los smartphones de hoy. Nosotros en 100 años, como cirujanos, lo máximo que llegamos a hacer es agarrar el estómago, subirlo por el tórax y unirlo con el cuello para reemplazar el esófago. Ha ayudado a muchos miles de pacientes, pero está lejos de ser lo ideal. Por lo tanto, hay muchísimo lugar ahí para mejorar, y es ahí donde la medicina regenerativa, en mi experiencia personal, tiene un rol muy importante. Y hoy voy a tratar de compartir con ustedes parte de esa experiencia. En 1950, Isaac Asimov describió las tres leyes de la robótica. Y si uno, en ese momento, empezaba a pensar qué bueno si pudiéramos, con la mejor tecnología, empezar a reemplazar partes del cuerpo, hubiéramos pensado que cualquier robot iba a tener una apariencia muy humana, como la que vemos en esa foto. Pero, si hoy hacemos, con todas las prótesis que tenemos a disposición en el quirófano o en los laboratorios, las implantamos en el cuerpo para reemplazar las partes perdidas, y le hacemos una radiografía, tenemos esto, que no pasa por el escáner de ningún aeropuerto. O sea que está lejos de ser lo que necesitamos. Nosotros, como investigadores y como cirujanos haciendo medicina regenerativa, queremos llegar a esto, que nuestro propio cuerpo pueda regenerarse o utilizar nuestros propios elementos para ayudar a reparar o regenerar los órganos o los tejidos dañados. No voy a abundar en detalles científicos para no marearlos, pero necesito contarles cuáles son, para nosotros, los tres pilares en los que se basa la medicina regenerativa. Todo elemento, todo invento que uno pueda empezar a pensar tiene que tener o una matriz o un soporte, un componente celular y o bioreactores o factores de crecimiento que ayuden a interactuar a estos soportes con estas células. Todos juntos forman lo que se llama la ingeniería de tejidos, pero cada uno de estos pilares funciona por separado. Y yo voy a tratar de darles algún ejemplo de cada uno. Por ejemplo, las células. Hoy uno puede cultivar, sacar células del propio paciente, cultivarlas en una placa de Petri, como la que estudiaron, seguramente en algún momento en el colegio secundario cuando cursaban biología. Dejarla en el laboratorio y cuando está lista, levantarla. Hay muchas técnicas muy novedosas para lograr eso. Y así aplicarla donde hay un órgano dañado. Hoy ya hay muchos ejemplos en los cuales se está utilizando y esto está ayudando a los pacientes. Lo que viene ahora es bastante impresionable, así que si a alguno le tiene miedo, es momento de empezar a chequear mails y hacer que no miran. El mejor ejemplo que encontré para mostrarles sobre las células es este paciente que tenía un daño en la córnea y que como estaba en Japón, esto es un grupo de investigadores en Japón con el cual colaboramos, la donación de órganos en Japón es muy limitada, especialmente la de córnea. Entonces, a este paciente con sus propias células le regeneraron un epitelio de córnea y se lo pusieron como si fuera un sticker. O sea que realmente esto es real. Ya hay más de 50 pacientes implantados con esta técnica. Pero yo les comenté también que otro de los pilares eran los bioreactores. Los bioreactores son cualquier dispositivo que nos permita a nosotros mantener en un laboratorio un componente vivo, como las células, en su ambiente natural para después volver a ser implantado. Esta cajita que ustedes vieron circular con un tubito, es una cosa que diseñamos con un amigo ingeniero en Pittsburgh para tratar de sembrar las células en un soporte tubular. Ese tubito blanco es un soporte donde, mediante vacío y una técnica de pollo al espiedo, ponemos las células que van en esa suspensión rosada y vamos sembrando todo el soporte hasta obtener, por ejemplo, una arteria. Y esto podría permitir reemplazar la arteria del corazón o del brazo o la pierna, cualquier arteria que esté dañada. Esto es el mismo soporte que les mostré antes, pero ya sembrado. Para que se den una idea, todos esos puntitos verdes o azules son células. Esto es un minuto después de haber hecho el sembrado y, si lo dejamos en el laboratorio en cultivo, las células solas empiezan a crecer y van poblando todo el soporte. Con una tecnología muy similar a esta y utilizando esta técnica de sembrado, ya hay más de 50 pacientes pediátricos que han recibido reemplazos de su arteria pulmonar por malformaciones congénitas y que estos conductos permiten que, cuando crecen los chicos, crecen los conductos y no hay necesidad, por ahí, de reoperarlos en un futuro porque las prótesis sintéticas no crecerían con el propio cuerpo. Este es uno de los tantos ejemplos y es solo para mostrarles que ya es realidad. Y el último pilar, y en mi experiencia personal el que más relevancia tuvo, es el de la matriz extracelular, que son estos soportes que, les dije, pueden funcionar por sí solos. La matriz extracelular es, básicamente, todas las sustancias que las propias células van liberando para hacer su red y así formar los tejidos y los órganos. Si nosotros volvemos para atrás y agarramos esos órganos, por ejemplo, de la vejiga de un chancho, y le sacamos todas las células, sacamos todo y dejamos solamente esa laminita que ustedes ven en la foto, eso mantiene intactos todos los factores de crecimiento y hace como si fuera un bordado que le permite a las células que están en la vecindad saber por dónde tienen que ir creciendo. O sea, es un material inteligente. Pero para mostrarles cómo funciona, yo les voy a contar la historia de Manuel, que es este chico que ustedes ven en la foto, y que yo conocí en la terapia intensiva de un sanatorio cuando estaba él luchando con su vida. Manuel es un chico que le gusta escribir, periodista, juega al fútbol, sano, como cualquiera de ustedes, que un día estaba comiendo un guiso de lentejas y no notó que había un vidrio adentro, que nunca sabe cómo llegó, y accidentalmente tragó ese vidrio y ese vidrio le perforó el esófago. Manuel no se dio cuenta, sintió nada más que algo que lo raspaba, y cinco días después entró de urgencia a un sanatorio con una infección muy grande, y fue ahí donde luchó con su vida durante 23 días en un respirador, cumplió sus 29 años en terapia intensiva, y luchó muy fuerte contra la muerte y le ganó. Y le ganó, pero pagó un precio caro, que fue que hubo que desconectarle el esófago. En ese momento los médicos que lo estaban atendiendo, que lo hicieron muy bien y le salvaron la vida, tuvieron que desconectarle el esófago para que no pasara más comida y no perpetuara la infección. Entonces yo lo conocí a Manuel en el momento de reconstruir ese esófago. Y cuando fuimos a hacer la cirugía nos encontramos que todo no era tan fácil. Pero al final de la historia se los voy a contar en un ratito, porque les quiero mostrar que esta matriz no es solamente para regenerar un órgano. Como tiene este mapa para las células, para que las células se vayan incorporando, puede servir para más de una aplicación. Y para que ustedes entiendan el concepto, yo les voy a explicar qué pasaría si ustedes utilizaran un material como el que hoy tenemos en el quirófano, que está, muchos de ustedes hoy lo tienen puesto en sus camperas, hay muchos materiales que ustedes usan normalmente, que nosotros usamos para tratar de reemplazar partes de los tejidos. Y para las células es como un muro para esa caricatura que está tratando de subir. Necesita muchos elementos externos para poder agarrar si las células no los tienen. En cambio, la matriz extracellular es como la montaña para las células, donde se van agarrando y pueden ir creciendo, y con estos factores de crecimiento que se van liberando, las órdenes van llegando para que el crecimiento sea sitio específico. Esto ya ayudó a más de 3 millones de pacientes en diferentes aplicaciones, y no solo pacientes, sino también, no pacientes humanos, sino también animales. Por ejemplo, nuestro caballo Ted, que cualquier coincidencia con el nombre de este evento no es pura casualidad, hace dos años tuvo un accidente con un alambre de púa, y tuvo una infección de sus senos paranasales muy importante, que durante un año y medio no cerró con ningún tratamiento estándar. Le hicieron todo lo posible, al punto que pensaban en el sacrificio de Ted. Y fue ahí donde se pusieron en contacto con el instituto donde trabajamos en Pittsburgh, y con esta matriz extracellular se le cubrió el área para ver si podíamos ayudar a su piel a regenerar. Y dos meses más tarde Ted tenía cerrados los senos paranasales y podía volver a correr y hacer una vida normal. Entonces, ¿por qué no pensar que con el esófago puede pasar lo mismo? Y así hicimos muchos experimentos tratando de reemplazar partes del esófago. Ese círculo rojo les muestra donde antes había una matriz solamente, donde estaba esa laminita, ahora hay un esófago. Ese no es el esófago de Manuel. Esto es lo que hacíamos antes para ver si realmente podía funcionar. Entonces, cuando llegamos a la cirugía de Manuel, nos encontramos que el esófago estaba muy chiquito porque estaba cicatrizado, porque todo el proceso que había sufrido durante las cirugías anteriores y en la internación, si lo cerrábamos así iba a quedar muy chiquito el calibre y lo íbamos a condenar a Manuel a muchas dilataciones, muchas cirugías y por ahí nunca volver a comer normalmente. Entonces, una vez que le había ganado la vida, su sueño era volver a comer normalmente. Y por eso hicimos esto de tratar de ayudar a Manuel con la matriz extracelular. Esa flecha les marca esa plancha que nosotros pusimos, imagínense, un caño de 360 grados, unos 80 grados de esa pared están reemplazados por la matriz extracelular. Y ustedes ven ahí en el circulito que les marca como el parche está todo suturado. Dos veces después, fíjense la endoscopía, no tienen que saber mucha medicina, este es un tubito, una cámara que está mostrando por dentro del esófago y si ven que está todo rosadito, hay un área sobre la izquierda que está más blanquecina con unas ramitas rojas que son las arterias que están creciendo por esa matriz y que le dieron a Manuel un esófago casi normal y que pudo volver a comer normalmente después de dos meses y después de haberle ganado a la muerte una dura batalla. Hace seis años me habían hecho una nota en un diario preguntando cuánto creía yo que iba a tardar esta tecnología en llegar a los pacientes. Todavía no habíamos hecho ningún paciente y yo en ese momento pensé lo que piensan creo que la mayoría cuando le hacen esta pregunta, si digo un año no me van a creer, si digo diez años nadie le va a interesar, entonces dije cinco. Y por suerte me equivoqué porque cuatro años más tarde en Pittsburgh el primer paciente ya se estaba beneficiando en el esófago con esta tecnología y seis años más tarde Manuel es uno de los pacientes que se ha beneficiado. Ahora el desafío es ver, bueno, cuándo vamos a poder reemplazar todo el esófago. O sea que les tengo que decir dentro de cinco años. Pero lo que yo quiero transmitirles para el final de la charla es cuál es para mí la clave de cómo se puede llegar a evolucionar en la investigación y regenerar órganos o cualquier otra cosa que uno quiera hacer en investigación y la clave es trabajar en equipo. Alguno puede conocer estos dos nombres. Charles Lindbergh le puede sonar alguno porque fue muy famoso por ser el primero que cruzó en avión el océano Atlántico, pero además de un avesado piloto era un muy buen ingeniero. Y se juntó con Alexis Carrel, que es un premio Nobel en medicina, y en 1938 publicaron este libro, El cultivo de órganos. O sea que lo que yo hoy les muestro y que todos están diciendo esto es ciencia ficción, en 1938 había dos personas que ya lo pensaban y lo estaban haciendo. Y la clave era que no tenían nada que ver entre sí, pero estaban trabajando en equipo. Y eso hoy se mantiene y creo que se mantiene para todas las especialidades. Pero en el mundo donde yo me muevo, pasa esto. Cuando estoy entre los investigadores piensan que los cirujanos pierden el tiempo, que no piensan, que van para adelante, que solo cortan. Y cuando estoy con los cirujanos piensan que los investigadores toman café todo el día y que en realidad ellos son los que salvan las vidas y los que tienen la gran tarea por delante. Y en realidad ninguna de las dos es completamente correcta y la manera que yo encontré por ahora de interactuar con ambos es investigar en Pittsburgh y operar en Buenos Aires. No, mentira. Estamos tratando de unir ambos mundos, que por ahora es con Avion, pero cada vez más hay interacción entre los investigadores y los cirujanos para que historias como las de Manuel sean posibles. Pero no solo se necesita trabajo en equipo, sino que también se necesita gente visionaria como William McGowan. La historia de él es muy particular. Era un señor que tenía una empresita muy chiquita de telefonía y que consideraba que AT&T era una empresa monopólica y decidió hacerle un juicio, se lo ganó y se hizo multimillonario. Pero William McGowan necesitó un trasplante de corazón por una enfermedad crónica y vino al centro de Pittsburgh para recibir ese trasplante y en agradecimiento donó un millón de dólares, pero dijo yo voy a donar un millón de dólares, pero quiero a las mejores personas y al mejor grupo de trabajo para trabajar en medicina regenerativa y llevar esto adelante. Y así se creó el Instituto McGowan, que fue el primer centro de ingeniería de tejidos nacional de los Estados Unidos, donde con un millón de dólares hoy ya tiene un budget de 95 millones de dólares y cada vez más investigadores se suman a esta difícil tarea y hasta interesante tarea de tratar de regenerar otros órganos. O sea que necesitamos mucho de ese equipo, pero en realidad nada de esto es posible sin los que realmente cuentan la historia, sin los verdaderos héroes de esta historia, como Manuel, que hoy está, le pedí que viniera con nosotros para que lo conozcan. Manuel es realmente el que luchó, el que se bancó todo. Gracias por estar y compartir hoy con nosotros y a toda la familia de Manuel que lo acompañó en cada segundo. Y nada, esto es realmente lo que queríamos transmitirles con esta charla. Con Manuel nos gusta pensar qué hubiera pasado, porque historias como las de Manuel nos permiten soñar en qué puede pasar y qué podemos hacer si podemos evolucionar con esta regeneración de tejidos. Pero también nos gusta pensar qué hubiera pasado si la medicina regenerativa hubiera existido muchos años antes. Probablemente Lepanto no hubiera tenido su manco, Van Gogh hubiera recuperado su oreja, Borges hubiera podido leer sus propios cuentos y quién sabe Farinelli hubiera llegado a ser tenor. Muchas gracias.